Mucho trabajo hoy acá en el taller de Joque Motorsports en Martínez, acá en la zona norte de Buenos Aires y estamos con esta Ford 67, esta chata gris a la cual ya le hemos instalado un tren delantero C-Track pero el detalle y la sorpresa es el impulsor que tiene esta chata, ya está puesto, ya lo hemos colocado es un coyote que para nosotros esta cuestión representa todo un desafío porque es muy ancho el coyote tiene árboles elevados a la cabeza, tiene los periféricos un poquito más abajo que lo tradicional y todo esto hace que el lugar sea bastante estrecho, muy escaso pero así todo entra bastante bien en el C-Track para las versiones que sean equipadas con motor coyote habrá que hacer leves retoques los cuales ya los estamos relevando y de alguna manera los principales usuarios de nuestros vehículos se transforman también en talleres laboratorios estos lugares son ideales para que nosotros podamos optimizar algunas cuestiones y por ejemplo a partir de esta F-167 vamos a resolver completamente la adaptación del motor coyote en las F-100 así que bueno ya está todo presentado, está todo montado, está puesto el soporte de caja los dos soportes de motor laterales, tenemos algunas dificultades con los periféricos estamos ahí resolviendo el tema del alternador pero ustedes verán, esto queda todo bárbaro, todo impecable acá estamos con EMI analizando esta nueva pieza que nos hizo Bepi rápidamente en cuestión de horas que nos va a permitir dar más espacio al motor coyote como les veníamos contando, el coyote es muy ancho tiene las tapas de cilindro con dos levas a la cabeza con el árbol de levas a la cabeza y con esta reforma se puede utilizar el alternador y el compresor de aire acondicionado original de coyote los periféricos originales que los tiene más abajo también, que los B8 tradicionales vienen junto por debajo de la B de uno de los lados del motor bueno está buenísimo porque en estos talleres especializados y donde trabajan tan al detalle y tan prolijos a nosotros nos sirve como una especie de laboratorio hacemos I más D mientras instalamos el primer coyote en un tren delantero C-Track y EMI estamos haciendo historia de alguna manera porque estamos resolviendo la instalación del motor coyote en la chata más legendaria de la historia argentina por lo menos en el F-100 en 1967 estamos resolviendo una gran traba ¿no? porque esto es lo que se viene esto es lo que se viene así que bueno, con pequeños detalles, pequeñas cositas lo estamos resolviendo y ya el C-Track va a permitir que cualquiera ponga un coyote bueno Emiliano nos extrajo la rueda y lo bueno de que por el momento el sistema no tenga el kit de frenos instalado nos permite ver el portamasas, las parrillas instaladas, el chasis original de la F-100 bueno, el conjunto de portavoz espiral que en este caso está tapado porque acá los chicos son muy prolijos para trabajar cuidan todo, que no se lastime nada antes de que quede terminado le vemos como el portamasas con esta geometría hace que tengamos un gran manejo muy confortable y muy agresivo a la vez con estas chatas uno de los secretos del C-Track ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! más atrás y poder respetir mejor los pesos porque mientras más atrás del eje estemos, mejor Sí, obvio, mira, está prácticamente el motor diría, arranca en el eje imaginario delantero con lo cual le damos una configuración mucho mejor al centro de gravedad de la chata y eso cambia el manejo cambia todo, es muy bueno eso está bien atrás el motor me cruzo delante de la cámara, esto no se debe hacer pero está bien tirado para atrás mucho más que originalmente, diría yo está muy bien aprovechado prácticamente en contra de parallamas exactamente fantástico con la distancia necesaria para que nada toque yo apenas lo vi, cuando entré me puse contento porque digo, esto está bárbaro al margen de los detalles, que vamos a ir corrigiendo y tenemos buen lugar para la columna de dirección también va a ir bien, va a ir bien con la columna original incluso va a ir bien o sea, con la columna de la cabina original a la salida de la caja de dirección vamos a pasar muy bien es más, hasta tenemos distintas opciones pero yo creo que la ideal va a ser esta por acá, con una cruceta en este espacio impecable está quedando esto tenemos buenas tomas se alcanza a ver bien cuando lo fuese